Bueno, todo listo para arrancar el partido Sub-19 Italiana ¡Uuuh! Bueno, arrancó el partido Muy movidito, mucha altura Realmente mucha altura el charata Para pelota arriba, primero, adentro El primer punto para el charata Segundo arriba, adentro también Dos puntos Buena marca, buena marca de charatas Buena marca de charatas Está un poquitito No se va Hola, soy cool Muy buena, muy buena mandada, Lucas Muy buena mandada Se fabricó el full Excelente mandada Cuando te pides se manda La verdad es que Se mandó convicción Es difícil de parar Erró segundo Esto está dos a dos Muy, muy parejito Hasta ahora Recién empezó Minuto de juego Qué bueno el once Buen jugador Muy buen jugador Excelente Excelente Muy bien ¡Puera! ¡Puera! ¡Este cae! ¡Puera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que va! ¡Ey! ¡Eh! ¡Salí a cuatro! ¡Eh! ¡Ordenen! ¡Ordenen! ¡Salí a cuatro! Va para tres... Afuera, ¿eh? Afuera. Bombazo. Bastantes imprecisiones en este inicio. Bastante violencia también en el juego, en el sentido de... Violento, ¿no? No hay violencia del físico. Ahí va, Charatas. Ahí va, tiró... Cordita. Agarró la torre. Está acá, el pechito. Pull, 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 pull. Altísimo número 2, ¿eh? Tiro arriba, afuera. Cuatro, dos. Charatas, frente. Adentro del segundo, cinco, dos. Y... Pull el diez. Uno, salida uno. ¡Eh, Lucas! ¡Salida uno, José! ¡Abrí, abrí! ¡Cabarán, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Salida uno! ¡Abrí! ¡Sí, sí! Se manda, atacó. Ahí va, Lucas, para tres. ¡Adentro! ¡Triple, triple, triple, triple! Para Urquiza, ¿eh? Cinco iguales. Bombazo de Luquitas. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Charatas. Mucha marca. Mucha marca. Afuera. Ahí recuperó. Ahí le hicieron una infracción en el medio y no le cobró. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Corrió. Corrió, no caminó. Bueno, ahí está. Cinco iguales. Rápido el partido, ¿eh? Rápido. Hay cosas que, lógicamente, a los árbitros se le van a pasar. Tiene diferencia 2.2 para Urquiza. Tiene diferencia física, Lucas, con su marcador, ¿eh? Así es que es para aprovechar. Avance Charatas ahora. Italiana. ¡Uy! Recuperó Urquiza. Recuperó Urquiza. Ahí va. Excelente. Pase ese más. Muy bueno. Muy, pero muy bueno. Golazo. Golazo. Excelente. Excelente. Lo de Urquiza hasta ahora, ¿eh? Excelente. Lo de Urquiza. Estamos. 9-5. Urquiza arriba. Ahí va. Para dos. Limpito. Adentro. Adentro. Los puntos para. Para allá. Macana. Espero que se te vea. Estás perdonando. bien. 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 Bueno, ahí avanza Charatas. Parados. Adentro. 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 Cuidado. 2 puntos para Charata ese 11, que bien, tirando a por Dios buena pelota, buena pelota 2 puntos para Urquiza lamentablemente este chico está buscando más el pulque ahí, minuto, minuto, eh, minuto, 5 minutos de juego 11 iguales 11 iguales, un partido súper parejo muy interesante 11 parece, 11 iguales vamos a hacer un acercamiento 11 por 11 la verdad que está muy bueno, eh minuto, minuto, eh, para la gente de creo que esto es Urquiza bueno, ahí Urquiza con la pelota bien está dormido este chico está dormido bueno, vamos a... hay que ponerle un poquito más dinámica, eh ya tío, buena pelota dentro, eh uy, se le fue se le fue, y sí muy buen juego hasta ahora, eh 11 iguales restan 4 minutos eh, date lluega de fondo ahí está avanzando se le pide en limpio ahí cruzando cruzándose ahí se va José tiró, tiró, tiró pero bien buena intención, eh buena intención ahí hay que tomar confianza y actitud y mandar ahí va a avanzar tiró, qué golazo muy buena, muy buena penetración golazo, eh 13-11 Characas dooo, dos, diez, do, eh bueno, la intervención dooo, dos, 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 eh bueno, la intervención físico imponente de la gente de Characas y por el momento por el momento tremendo horas muy bueno muy bueno excelente jugada excelente jugada no se ve bueno, ahí tocinó jugadoras jugadoras porque ya está un poco Lucas dependiente tendría que entrar en juego otros también se mandó el 11 full y adentro, eh 15-13 valió, eh valió pelota arriba adentro adentro 16-16 que no notaron los puntos 16-16 ahí está 18 ahí va para dos adentro adentro, eh adentro está aguantando el partido Lucas un enjero aglífico para Characas pero Characas tienen va a ver va para no este va adentro muy buena marca ahí tira el medio fuera, eh tira casi quedamos sin tablero sí, buen partido muy buen partido más que el 18-15 están dos minutos para el primer cuarto muy buen juego ahí se mandó qué pasó se taparon pero qué guapo este chico me parece que hubo full en la segunda, eh cambio en Characas se va al 5 regresa al número 9 buen juego buen juego hasta ahora gaan fu Thank you nuevamente TS haciendo de vuelta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? qué pasa, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? imponiendo de mucho vértigo nos quise también en pareja el vértigo 19.15 hasta ahora al segundo afuera un regalito ahí libre para 3 fuera full del 11 bien, bien puestos bien cambio en Urquiza se va al 7 y entra al 4 vamos a ver cómo responde este juego 19.15 excelente juego voy a buscar la pelota ahí bien, bien, bien metida adentro y luego muy afuera muy fugada va para 3 fuera se empuntería hasta ahora full full innecesario pero full al fin un minuto 35 19 charatas 15 la leonesa aquí estamos italiana de charatas el muy muy fuerte equipo de charatas y Urquiza de la leonesa haciendo una excelente jornada ahí va tiros libres primero arriba fuera ahí va el segundo tiro segundo tiro va arriba fuera también bien, bien un gran recupero un gran recupero le va ahí bueno muy bueno uy más buena el tapón más bueno el tapón más bueno el tapón realmente buen tapón pero es enorme ese once gran ataque y gran defensa bueno ahí está quizá perdón charatas y va para 3 fuera todavía bien va para 3 fuera Urquiza no fue muy clarita que sacó la otra pero bueno ahí está la retro lado la derecha para el árbitro bueno ahí va le mandó bien, bien bien y mal ahí va tiró bueno tiró dos 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 puntitos para Urquiza que está 18 14 repartiendo saludos por todos lados 18 19 17 restan segundos segundo ahí abrió para 3 no 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 se animó para 2 metió adentro entre todos dos puntos dos puntos para termino final del primer cuarto 21 17 gran partida bueno arranco el segundo segundo cuarto lateral ahí para Urquiza tremendo juego tremendo juego ahí está mucha marca mucha marca mucha marca no juego para Urquiza 21 17 arranco el segundo cuarto ahí se mandó por ahí falta un poquito de convicción en ataque un poquito de convicción en ataque va para 3 fuera fuera uy agarró de vuelta ahí solito se le fue se le fue lateral de fondo para Urquiza 21 17 todavía no se movió el marcador en este segundo cuarto ahí quedó muy mal pase a ver dónde fue la pelota ahí agarró jugando para el costado bien bien no hay que tirar hay que tirar chicos hay que tirar probando de vuelta para 3 fuera no buscan todavía ahí pie de alguien Urquiza terminó y un full 18 no 21 17 ahí está plantado se rompió 22 17 arriba viva Charata 23 17 8 minutos para el final de este segundo cuarto problemas un poquito de problema en el traslado acá ahí salió limpito bien bien metido adentro tiró golazo 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 de ahí abajo peleando número 13 ahí avanzó muy rápido Charata tiró fuera enorme 15 14 no bien excelente tiró uy se pasó se pasó lateral ahora así para orbisa se pasó un poquitito ahí va tiene que ir tomando más confianza este chiquito tiene condiciones por ahí le falta un poquitín de confianza saque de fondo para Urquiza cambio en Charata a ver qué pasa 23 19 23 19 ahí se juega ahí va buscando no qué pasó ahora sí se va a echar salgo mucho golazo 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 muy buena bandeja y ahora está de vuelta ahí nomás 23 21 muy buen partido de básquet muy buen partido de básquet full 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 de 4 del 7 perdón que ahí va bueno Charata con la pelota 23 21 al frente italiana va a tirar para afuera adentro 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 el primer triple varios intentos oportuno oportuno muy oportuno pero por bueno pues metete por el partido borrón miluvio 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 inaudible las miluvio 4 ¿Para dónde? Bien, bien coordinado. Golazo. Buen golcito. Ahí va, quizá. Ah, y horror, ¿eh? 28, 21, ¿eh? Estiró un poquitito. Máxima del partido a favor de Charatas. Que manda en el partido. Charatas, por ahora, manda en el partido, pero... No, quizá te iré más. Arriba, tiro, adentro, adentro del primero. Adentro del primero. Faltan 6 minutos. 28, 22. Al segundo... Bueno, rebote... Tiró para arriba. Golazo, ¿eh? Golazo del flaco. Que hizo 3 puntos en este juego. Golazo, ¿eh? Y ahí era, bueno... 28, 24. Ahí ya está todo mucho más cerquita de vuelta. Ahí va Charatas avanzando. La fase se mandó... No, no, no. Caminó... ¿Sí? ¿Caminó? Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Quizá por el descuento. 28, 24. Ahí va avanzando. Ahí se manda... Le cocinaron abajo, es alto. Y para... Hay que tener cuidado con los piques. Le cocinaron ahí abajo. Y para... Y para... Y para... Ahí va avanzar. Se mandó solito, ¿eh? Uy, hierro. Ahora... Utiliza por el otro que se va... Ahora abajo tiró... Tiro, tiró, tiró, uy, hierro, ¿eh? Vale, qué lástima. Le pasó a los dos. Lateral para... Lateral para... Charata. Italiana de Charata. 28. Por quizá la de Mesa. 24. Segundo, cuarto. Restan 4 minutos. Mucha marca en todo. Muy bien. Muy bueno. Le ponía la espalda. Golazo de Charata, ¿eh? 30, 26. Bien, metió rápido. Oh, le mandó. Ahí va. Para 3. Fuera, 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 fuera. Concierto en este momento en Charata. En Bukiza. Le mandó... Le mandó... Begol. Golazo, Furi, gol. Bien, el 7, ¿eh? En este momento... Marcando una diferencia. Pero se cansó, parece. 32, 24. Máxima. 8 puntos. 8 puntos. Puede... Sumar un puntito más. Restan 4 minutos. Primer... Segundo, cuarto. Muy buen partido, ¿eh? Pelota arriba. Adentro. Máxima. Máxima. 33, 24. 33, 24. Desapareció. Va parado, fuera. Muy afuera jugando ese chico. Tendría que estar un poquito más adentro. Máxima. No, acá mirá. Sí, estaba pisando afuera. ¿No ven acá? Máxima, chicos. Muy sobre la línea están jugando. Máxima. Fue difícil. Y luego, fuera. Máxima. 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 Y luego, fuera. Adentro primero Se aleja por el final del segundo cuarto 34-24 Segundo adentro 11 puntos Máxima, eh Máxima Punto Punto importante para Para hacer a través Se manda mucho de concierto Mucho de concierto Ahora en justicia Deberían jugar un poquitito más Un poquito más Y buscar tiros más limpios Estamos en Betán 12 Bien, bueno, más Golazo Golazo, eh Lo hizo todo bien Importante punto para Puliza Que se puso a 9 Va para 3 Fuera, eh No, 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 no... Rápido la pelota Camino Camino Canchas, canchas Ahora la respuesta Golazo Golazo de 37, 26 Bien Bajo salito Tranquilo papi Bueno, sigue 2 minutos 22 37, 26, 11 Manteniendo una distancia ya importante Pero no determinante El equipo de ceratas Y se mandó Bueno Va para 3 Fuera Lo superó Va para 3 ahora Fuera también Fuera también Para descansar un ratito Se fue con el envío No fue intencional Fue con el envío Pero fue Clarito Buen arbitraje Buen arbitraje Llevando muy tranquilo el partido Con Muchos Muchos choques físicos Y esas cuestiones Y se está llevando De contra bien Afuera el primero Enorme Hay 5 Este es el número 12 También Estos son de los más metros 26 37, 26 Juego para Urquiza Juego para Urquiza Salga la pelota Pull, pull, pull Bien logrado Está cerrando mucho mejor El equipo de ceratas Este cuarto Muchísimo mejor cierre Va tiro arriba Adentro el primero 1 minuto 32 1 minuto 32 Va al segundo 31 No, 38 38, 26, 12 puntos Erró, eh Aumentó un puntito más La ventaja El error quizás se mandó Y no fue, eh Bien La copa para 3 Ahora Adentro Que oportuno triple Que oportuno El triple Oportuno Ahí Para poner un poquito más cerca Todo 38, 29 Avanza El equipo de ceratas Que perdió Atención 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 Que era uno Del 7 Este Dos tiros, eh Hay dos tiros 38 Charatas 29 Urquiza Con oportuno Con oportuno triple De aproximación Ahora Tiro para Charata Adentro el primero Adentro el primero Va el segundo Va afuera, eh Y el rebote No Inexplicable O sea Hay cosas que son inexplicables Pero hay que estar en la cancha Ojo Afuera Todo es fácil Bien, bien Muy bien Cuidado El del 12 39, 29 39, 29 10 puntos Charatas Ahí viene Parado Fuera, eh Ahora sí Ahí se manda Lucas Se manda Lucas Y va para 3 De vuelta Tiro Uy Qué lástima Qué lástima Eso viene Ahora Cierra Bien, bien Ahora sí Viene el cierre Para Urquiza Muy bueno Lo de Lucas Muy bueno Golazo Golazo Tiró No sé Terminó Cierre Del Segundo 39, 31 Arrancó Arrancó El segundo Arrancó El segundo Tiempo Tercer cuarto Al ataque Urquiza Bueno Excelente Jugada No Ahora sí Se va Cerata Uy Del largo Lateral Para En ataque Para Charata Eh Tuestán 10 segundos De juego Ahí En En el juego Ah no Más Bien 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 Recuperado Del largo Bueno El P11 Es buen jugador Oldell 15 creo 39 31 Afuera El primero Afuera Segundo Bueno No No Podés Ganar Chiquitito A veces Uy Me van Podés Muy bien El chiquito Muy bueno Ahí Bueno Ataque De fondo Para Charata Ahí Están 8 puntos Arriba Jugando Abrió La pelota Le manda El Que jugador Hace Que buen jugador Los 11 Marcan La diferencia En este Juego Bien Se tiraba Para adentro Muy bueno Muy Qué lástima Se da Más Qué lástima Ahí Sigue peleando Bueno Bien Bien Jugando abajo Y se alejó 43 31 12 Puntos Vamos a ver Si El físico Busca Lo más limpio No Golazo 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 ¿Por qué se quedan juntos? Para 3, golazo y tiro Golazo y tirado extra Golazo de triple, más que oportuno Más que oportuno, se puso de vuelta en huevo orquiza Tiro extra, adentro Adentro, adentro, adentro 43, 37 Una lástima, no vio, pero bueno Ahí está, ahí está Ahí se manda el chiquito, se fue Se fue Bien, ahí cuando aprieta Cuando aprieta orquiza Y desaparecen Cuando desaparecen los once Se acomodan Qué golazo, qué golazo Por favor 43, 39 Excelente entrada de Lucas Recupera, recupera, recupera orquiza Una pelota ahí peleando Ahí sí va, eh Bien, ahí se matiró Full, 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 dos tiros Qué lástima, qué lástima Partido El juego Ahí Bueno, se puso Ya, el partido se puso realmente ahí Minuto para la gente Minuto para la gente de Charata, eh Se volvió del minuto Estamos en el tercer cuarto Seis minutos para el final 43, 39 Charata, eh De Marcos, eh Ahí va el segundo Adentro también Adentro también Dos puntitos, eh Dos puntitos separan A Charata y Orquiza Partidazo Partidazo Ahí avanza Charata ahora Mucha marca Mucha marca En Orquiza Metió adentro El once Sí, este chico sabe Dos puntos para Charata, eh Dos puntos para Charata Ahí se va Ahí se va Muy bueno Se fue, se fue Uy, recuperó la pelota ahí Un pase muy complicado Y se manda al flaco Ahí Giro No Hay que tener miedo Ahí que elevarse Va para dos Corto, corto Va Perdieron una Una chance 45, 41 Va para tres Charata Fuera, eh Recupera Ahí Se va Agarra a Callejón Orquiza Va para tres Fuera Fuera Se borró el comentarista Se borró el comentarista Le vamos a mostrar ahora, eh Bueno, sigue Ahí está En el próximo video Ahora dice Sisto del sub 15 Que os haga Sigue el partido Bueno, pero está adentro Mala Al final No, le mató Le mató Le mató Avanza Tiro Fuera, eh Fuera, fuera Lateral para Lateral para Charatas Charatas Saque de fondo 45, 42 Restan 4 minutos Casi 5 Bueno, pelota Adentro El 11 Chao No le podés dar Un segundo A ningún 11 No, no, no pique No, no pique No, no pique Recuperó un respiro Charata Está 6 puntos arriba Bueno, ahí está ¿Qué pasó? Full, full, full Cortó Pero re bien, eh Buen corte Buen corte A descansar un poquitito Lucas Cuesta en 4 minutos 47, 41 47, 41 Muy buen pase Debió venir Este mando flaco Tiró Full, full, full Abajo Abajo Se notó, eh Se notó Abajo 47, 41 4 minutos 10 Para el final Tiro para Ulkis Pelota arriba Adentro Primero Adentro El primero Para el segundo Segundo Adentro 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 47, 43 Ulkis Sigue en juego Sigue en juego Charata Llevando 4 puntitos Restan 4 minutos Está muy bueno Todo esto Muy bueno Bueno La pelota Adentro Full, full, full Full, full Que bien Que inventó Que bien este Chiquito Bien Cambio Norquiza Se va El 7 Entra El 11 Moviendo El banco Que hizo Primero De arriba Primero Afuera 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 47, 43 Sigue adelante Italiana Italiana De charata Va el segundo Adentro Adentro Segundo Bien Bien jugado Ahí se va Tiro Por favor Full, full, full Ahí De alguien En ataque Muy bueno El chiquito Ahí Tiro Primero Arriba Adentro Adentro Otra vez 4 puntos Restan 3 minutos 49 Para el tercer Cuarto Muy buen juego Se repito Afuera El rebote Para Para echar Atrás Cuidado Bueno Bueno Ahí le dieron La callejón Al once Y chau Adentro Adentro Este chico Cuando tiene callejón Imparado Me tiró Bueno Quedó corto Y otra vez El once A ver Gol No El once Es decisivo No puede descansar No puede descansar Demasiada Ventaja Sacar A cualquiera De los once Pero Tiene más físico El equipo De charlando Y en básquet Hoy El físico Es importante Bueno Ahí va el once Pero de arriba Adentro Adentro Se estiró Buena luz No Ahí va Tiró Fuera Tienen un poquito De miedo Los chicos Para tirar Ahí se mandó Golazo Golazo Muy bueno Muy bueno Con determinación Puede hacerlo Por ahí le falta Determinación A este chiquito Que tiene condiciones Ahí se mandó Se de vuelta Tiró Fuera Fuera También tiene que hacerla Alguna vez Larguen Larguen La pelota Ahí va Va para tres Triplazo Triplazo Y de vuelta Se puso Un partido Urquiza 53-49 53-49 Restan dos minutos Treinta Partidazo En Urquiza Va para tres Ahora devolviendo La gentileza Fuera Ahí agarró Full Full de cuatro Del ocho Full del ocho Del quiza Puede haber tiros Cambio Qué buen partido Cambiante Se van Recién estaban Once puntos arriba Ahora ya están De vuelta Ahí a cuatro Partidazo Partidazo Ahí va Para tres Parece Dos o tres Oportuno Lo que sea Muy oportuno Buen tiro 55-49 Se mandó Muy buena Full 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 También Cuando Luca Se manda Ahí va el tiro Tiro el aire Tiró Adentro Adentro 55-50 Se pasó 55-50 Ahí va el segundo Adentro también El 55-51 Y bueno Ahí nomás Ahora Once contra once Los mejores Ahí se manda Oh, qué bueno Qué bueno Ahí va Tiró Dos puntos más Extraordinarios Lo de Luca Por Dios Volvió a recuperar Ahí va para tres Uy, qué lástima Qué lástima Y ahí se va Va para cinco Tiró Oh, es más Avanzada Charata Ahora Un momento calentito Del partido Y de definición De definición Ay, qué bárbaro Ahí el corte Se va Ortizá Ahí va para Va para luego Corta, corta, corta Corta Recupera Mal tiro Mal tiro Ahí se va el once No, y el once Once contra once Ahí se va Muy bien Ahí se va Con convicción Golazo Golazo Muy bien Convicción Si ese chico Si toma convicción Va a andar muy bien 57, 55 minutos Chiste Partido Se está poniendo cada vez Más lindo Realmente Un partido de surquiza Haciendo un buen partido Ahí girando Golazo Del número Diez Grandote Enorme Muy agotado Se nota Al once Ahí va Ahí tenía Aquí para Se mandó 59, 55 Restan 31 segundos 31 segundos La verdad Que esto está Buenísimo 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 Este partido 59, 55 Al frente Characha Ahí está Con Con juego El equipo Italiano De Characha Bueno Bien Full Del 12 Cortó Bien 59, 55 Bueno Es momento Un momento caliente Del partido Arriba Al primero Fuera Afuera Al primero Cuatro puntos De distancia Ahí va El segundo Tiro arriba Adentro Adentro 60, 55 Restan No sé 20 segundos Ahí va Increíble Los tiros Muy buenos Por Dios Vale No, no Ahí recuperó Otro bote Ahí va De vuelta Tiró Golazo Golazo De Urquiza Golazo De cierre Ahí está Estanca 3, 4 segundos Y ahí tiró No No Increíble Fue triple Fue triple No Fue un bombazo Matador ese Bueno Sigue Sigue esto Último cuarto Último cuarto 62, 57 Al frente Como todo el partido Todo el partido El equipo de Charata Pero Urquiza Ahí al toque Al toque Esperando Va para dos Creo Fuera Rebote Abajo Muy bien Otro rebote Dos puntos Para Dos puntos Para Charata 4, 57 5, 57 4, 57 Uy Se me va a terminar Esto se va a terminar La batería Así que vamos a desplazarnos Para el otro sector Vamos a terminar El partido Allá Del otro lado A ver Vamos a ver si me da Que me da tiempo Arriba Fuera Para que pueda Charata Mucha marca Uy Le tiene una pelota adentro Bien Dos puntos para Dos puntos para Echar ataque Ahora si se le fue un poquitito En el marcador De vuelta Está avanzando Volquiza Se mandó Bien No, no, no Verde Verde Saca verde Estamos Seguida Vamos a irnos Para el otro sector Va para tres Fuera 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 Avanza Volquiza Eh, perdón Trata Tiró Bueno Muy buen tapón Muy buen tapón Muy buen tapón Muy buen tapón De Lucas La verdad que los dos once Marcan una tremenda diferencia En el juego, no Jugadores Deseleccionados Sin duda Abajo Otra vez Perdió Bueno Ahí avanzá Cuidado No No es nada No es nada Va a jugar Muchachos Ahí abajo Bien Y tiró Para tres Chao Un triple Tremendo En un momento Tremendo 69-58 Frente Charata Eh, mató Con ese triple Pero Ahí tordiza Eh, el león herido A buscar Y el león herido A ver Y la otra A ver Tres Fuera Eh ¡Bien! ¡Bien! ¡S Bebá! ¡Déjate enchar la bola, escudada! ¡Léjate enchufe! ¡Lléjate! ¡Lléjate! ¡Bien! Parece que es un momento por minuto. Bueno, sigue, sigue el partido, acá estoy un poquito fuera del tiempo Estamos ahí, gracias a nadie que me dieron este segundo de... Ahí avanza el equipo de Charata Por Charata, pero full, 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 no vale Adentro es punto, punto, para Charata, aquí se está de un poquitito Dejante, separando un chiquitín, adentro también el segundo Acompañá a Chava ¡Huyo! 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 ¿Cuánto es? 71, 58, fuera, eh Ya sacó una luz importante en este cuarto tiempo En este cuarto tiempo Adentro... Adentro, 72, 58 Restan... Cinco minutos, eh Cinco minutos Avanza el equipo de Urquiza, buscando la recuperación Ahí va aquí... Meteo abajo... ¡Sí! 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 ¡Muy buena, Lucas! ¡Muy buen pase! ¡Muy bien, 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 dale, Lucas! ¡Vemos, te dio la última la pelota lenta! ¡Eh, soli! ¡Solo! ¡Sí de alcarcero! Cinco, 48... ¡Bueno! ¡Eh! ¡Sono, ese! ¡Sono ese! Partido, aparentemente, con mejor cierre, del equipo de Charata Vamos a ver hasta dónde Ahí va para dos Dos puntos para Urquiza Buen gol, buen gol Ahí avanza Cerato A ver cómo devolvió el jugado Y devolvió con un golazo El once Ahí está Setenta y cuatro, sesenta Catorce puntos Un poquito difícil levantar ahora Un poquito difícil levantar Ahí, vamos a ver, hace falta un buen triple Ahí se manda un tiro Golazo, golazo Golazo, golazo Y la espera para Urquiza Son dos puntos importantísimos Urquiza Bien, bien Bien, bien Bien Bien, ahí ¡Pull, pull, 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 pull! Bueno, ahí están 74-62 Vamos a ver qué pasa Piro para Urquiza Va al primero Va al primero Arriba, afuera Tiene una ventaja ya No definida, pero bastante importante el charata Pelea en la Urquiza Vamos a ver los leones que son ¿Qué pasó? Fijo afuera 74-62 12 puntos Vamos a ver, ¿no? ¿Qué acontece? Tiró fuera, ¿eh? A ver, bueno ¿Qué pasó? Bueno, acá hay minutos de Urquiza A ver qué onda, ¿eh? Un minuto para Urquiza ¿Dónde están? ¿Dónde están? 3-54 74-62 Y vamos a ver qué pasa Un minuto ¿Algo pasó? Cerramos ahí Cerramos ahí Presione, presione Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Quedamos personal Acá, cambia de lado Bueno Ahí está Ahí están 3 minutos Ahí volvió la batería Primero va afuera Primero va afuera Adentro El 11 Abran, abran, déjenlo Marca Cerramos, cerramos Presionen ahí, ahí Presionen Va para tres Terminó Es un gol que mató Realmente más próximo Tiro afuera Tiro afuera Ya Lateral para Lateral para Purquiza que busca descontar Tiro afuera Lateral para Purquiza Que pelea al fondo Bueno, hay tiros Hay tiros para Pisa Ahí va el primero al aire Adentro Segundo al aire punto Punto, 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 punto Con la pisa 78-64 Restan Dos minutos Tirando la última Bueno, Miguelón se agarró y Define Y se pasó Mucho físico Full, 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 full Pero estamos ganando acá ahora 78-64 1 minuto 54 Partido definido Buena bolacilla Bruquiza Va al segundo tiro Segundo tiro Y resta un minutito Vamos a ver qué pasa Arriba y fuera De vuelta Italiana con la pelota Batido ahí Mandó muy bien El once Fuera Lateral Ahora recupera Urquiza Recupera Urquiza Falta un minuto 30 Se mandó Fuera Se mandó fuera Ahora ¿Vale, empeño, empeño? ¿Vale, empeño? ¿Vale, empeño? Sí Ah, se está cambiando Dura Dura Horacio ¡Vamos de triple! ¿Vale, empeño? ¿Vale, empeño, empeño? Tiro, dos dos puntitos para Urquiza, resta un minuto de juego un minuto de juego, ahí tiene el cambio ochenta y sesenta y seis, resta cuarenta y pico de segundo adentro dos puntos más para Urquiza afuera todo, entran 5 por 5 5 por 5, a ver, meritorio partido Urquiza meritorio partido Urquiza, un rival durísimo con un físico enorme, con un par de jugadores, sobre todo el once sobre todo el once, un jugador distinto y meritorio partido, ochenta y dos sesenta y seis, por ahí no refleja lo que fue partido no refleja buen pase, excelente pase, dos puntos más ochenta y cuatro sesenta y seis sobre el final, se le fue ahí está, a buscar el tres cierra cierra mali Urquiza tiró dos puntos, eh bueno, dos puntitos terminó claro, vale terminó el juego, buen juego, eh buen juego, ahí estamos con el final ochenta y cuatro Urquiza ochenta y cuatro Urquiza ochenta y cuatro Urquiza sesenta y ocho perdón, ochenta y cuatro Charata italiana de Charata sesenta y ocho Urquiza muy buen juego, se saludan los los jugadores muy buen juego y el final fue mucho más eh fácil para Charata que tuvo que poner todo un partido difícil que quebró sobre el final la verdad que hubo un tiro ahí en el aire hubo un tiro genial, eh sobre el final del segundo cuarto que un triple matador pero muy buen juego de Charatas así es que bueno ahí estamos Jorge Duarte para el Tabana TV Radio juego para Charata excelente juego y con yo yo como las